Motoreando la fe, con tu palabra Señor Tanquearé Reflexión diaria del Evangelio con el Padre Uriel Rojas Zapata, motero de la fe Muy buenos días, moteros de la fe Muy buenos días queridos hermanos, amigos todos, familia motera Hoy han recibido un saludo de la señora Encarnación Suárez, desde el Pital Huila Es la motera mayor de la fe No monta en moto, pero nos acompaña espiritualmente con su oración cuando nosotros vamos rodando por las vías Ella es una benefactora material y espiritual Con este saludo doble, vamos a meditar hoy el Evangelio de San Marcos 12, 18-27 Hay una buena noticia para los casados en el Evangelio de hoy Que habla de la resurrección La buena noticia es que el matrimonio llega hasta la muerte, tranquilos Después de la muerte Ya se acaba el martirio Porque dice el Señor Que en el cielo no tendremos esposa ni esposo Sino que seremos como ángeles Hoy el debate es, le preguntan al Señor Sobre la resurrección, los que no creen en la resurrección Los saluceos, que era un grupo dentro del pueblo judío En el pueblo judío existía una ley que se llama la ley del levirato La ley del levirato viene de la palabra levir que significa cuñado Es decir, si una mujer casada Su esposo moría sin darle hijos, el cuñado de ella debía hacerse cargo de ella Darle hijos al difunto Y entonces le colocan un ejemplo Que es bíblico, del libro de Tobías Que una mujer tuvo siete esposos Todos murieron sin darle hijos Y le preguntan con una mentalidad tramposa Cuando resuciten, ¿de cuál de los siete va a ser la esposa? Y entonces aquí es donde el Señor responde Que en el cielo no se vivirá la vida matrimonial Sino que seremos todos como ángeles Miren lo curioso del Evangelio Los que preguntan por la resurrección No creen en la resurrección Tengamos cuidado cuando nos preguntan cosas de la fe Si es alguien que está interesado en aprender Se le enseña Pero si es alguien que está preguntando con mala intención No hay por qué ponernos a debatir Y el Señor termina dándoles un argumento bíblico Del Épsodo Cuando dice que en la zarza Dios le habla a Moisés Y habla que es Dios de vivos De Abraham, de Isaac, de Jacob Dios es un Dios de vivos, no de muertos Los cristianos creemos en la resurrección Eso le da sentido a la existencia Pero es un acto de fe Usted es libre de creer o no creer Yo opto por creernos en la resurrección Porque eso le da sentido a esta existencia Para mí el final no es la muerte ¿Qué quiere creer usted? Que el Señor de los vivos Nos bendiga en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén